...bueno, aquí se viene a un libro de la vida. Durante varios miles de años, Gadanes fue el puesto comercial y más destacado de uno de los grupos de cartones transitoriales más antiguos. Todo el mundo pierde los nuevos, entre ellos los dos años. Y Gadanes fue el puesto comercial y más destacado de uno de los grupos de cartones transitoriales más antiguos. Gracias a lo que nos ha hecho, Gadanes, de un documento de la vida, hoy en el centro histórico de la ciudad estadounidense. Y los que se han sido un punto de vista, de los que se han sido un punto de vista, y los que se han sido un punto de vista, de los que se han sido un punto de vista. All right, ready? Yep. Did you know what happened there? So I first started with the shield out, and then you pushed it way out of the way, boom. And you were trying to get it, you were trying to have to get out of your face. And you were trying to get out of your face, and then you were trying to get out of your face. Yes, yes. The hour of this process could be able to 80 years of puertos and cultivos. But that's what happened in the future. However, although the hour of this process is less than enough, the level of the process is that the question is how much more people live, y podrá cultivarse en los sitios. El estenso inexplicable de los niveles de agua se está convirtiendo en un problema en toda la ciudad. El clúsh para los habitantes más expertos del desierto, el mosto de la época. En los últimos días, esta pequeña campaña no se hagan. Para los hogarinos, solía ser relativo en el nivel mundial de oportunidad. Pero ahora los coches y los fosos de siempre situados en las antiguas ruas de las de las En su búsqueda, los hombres tienen que adentrarse en terrenos más difíciles. Las zonas montañosas de Sahara no están en los lugares a los que irían normalmente los temellos, pero las montañas guardan sorpresas secretas. Estas formaciones de arenisca prácticamente intransitables a su oeste de Libia, componen la denominada cordillera Akaku. Su compleja topografía, con sus hontos rancos y bañales, crea un metropolitano muy poco común. Incluso las nubes de India se ven atrapadas entre los altos picos de Akakus y sueltan su carga de lluvia. A diferencia de las llanuras desérticas, los hontos cañones con su sobra fresca pueden guardar el agua de Libia como testadas naturales. Estas son las únicas masas de agua del Sahara que no se alimentan de los recursos naturales del acuíforo del Sahara. Que no se alimentan de los recursos naturales del acuíforo del Sahara. Que no se alimentan de los recursos naturales del acuíforo del Sahara. Una cosa que realmente me gustaba, es que yo era capaz de reaccionar con carries, pero yo era realmente preocupado con el golpe de golpe, lo que te haría un mejor jugador. Tiempo a tres. Estos cañones fueron excavados en la boca por los torrentes. Parte del agua puede ser incluso de aquella época, y se ha ido relojando con el enemigo. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. Y luego porque de que no, si. Si no, si no. Si no, si no. Si no, si no. Si no, si no. 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 Miércoles que en las heredas del desierto, cada gota de lluvia que cae se seca en el destampio, Las hervidúas de los hombres de la cordillera, Carlos, dice que el agua se evapora. Los Tuairek dicen, Alá ha quitado todo lo que es superfluo del desierto. Por lo mismo, Alá considera que las rocas son esenciales. En Sáhara está compuesto principalmente de grava y bien. Solo el 20% de su superficie es desierto de arena. La zona de Tuna es más extensa de Nibia, que es el suboeste local, el Edmurzú. Es un terreno lleno de desafíos para el equipo de filmación. Tiene un despejismo, una sombra extraña y sufre del equipo de filmación. Estos tubos que llevas crean milagros de desayunos. Ahora, les tenemos el Moadi Rajush. Como pueden ver, hay muchos campos a nuestro lado. Uno de los campos más verdes está detrás de mí. Este es uno de los 73 campos que tenemos aquí en Machu. A la izquierda, tenemos uno de estos campos que se está produciendo ahora para la agricultura. Este es uno de los principales planes aquí a Chile. Se basa en la agricultura de semillas y se incorporan todas las plantas de la región. Y actualmente se denomina Llamas. Los tubos de 400 metros se encuentran en círculos con las plantas de un reloj girante, dispersando el fin en el libro de agua suave. Si los depósitos de agua fósiles se encuentran en la disponibilidad por debajo de la superficie, componentes del ruido del salón se conectan para alimentar este circuito de expresión. 5 planes como este hacen que el desierto de Libia florezca. Como ven aquí, esto es alentro normal. Para obtener buenos resultados, como ven detrás de mí, tenemos que añadir diferentes clases de minerales. Y esta su conferencia mide 50 hectáreas. Y van a obtener buenos resultados. ¿Vean? We got a little finger injury. We were looking for some ice. There's like a vacuum of blackberries in there. Is that cool? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!